La Cuencana es una empresa ecuatoriana que elabora alimentos destinados básicamente al mercado nacional y fue creada hace 12 años por una familia de Cuenca, capital de la provincia de Azuay. Recientemente, varios de sus trabajadores fueron incluidos en un proyecto de cooperación sur-sur entre Ecuador y Chile, que entre sus objetivos busca planes de gestión y ayuda mutua. Queremos, aparte de ser un ejemplo, queremos poder compartir nuestras experiencias con otros países y poder seguir el ejemplo de Chile en la producción y disminución de recursos, ser eficientes y poder así colaborar con el país. El plan de capacitación a cargo de asesores chilenos tuvo el propósito de transmitir las buenas prácticas para lograr lo que se conoce como una producción limpia, a través, por ejemplo, del uso eficiente del consumo de agua y luz y la reducción del impacto de sus labores en el medio ambiente. Los empleados de la Cuencana, ubicada exactamente en la barriada Santa María, en Quito, ahora pueden hacer un mejor uso de sus insumos y mejorar su rentabilidad. Ha sido bastante bueno para nosotros el poder beneficiarnos de estas capacitaciones con el gobierno porque el interés es siempre estar velando por la conservación del planeta como tal y mejorar también la eficiencia de nuestros procesos. En esta planta se elaboran alimentos como el mote, el chocho, garbanzos y fréjol, tamales de pollo y ceviche de palmito, además de snacks como chifles de plátano y maíz tostado. La cooperación internacional entre Ecuador y Chile superó los 80 millones de dólares en 2014. Las capacitaciones que hemos recibido vamos a autocapacitar a nuestra gente para que tengan conciencia de lo que es la producción más limpia, la disminución del uso de recursos y el poder gestionar nuestros desechos de mejor manera, ayudando también al ambiente y también a nuestra economía. Saskia Lugo, de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional de Ecuador, señaló al referirse a este convenio que la cooperación es vital porque se trata de relaciones horizontales y sin condicionantes que se establecen entre los países de la región. Víctor Vergara, para la Agencia de Noticias Andes, Quito, Ecuador.